El gobernador Estamos presentes en Guayopata para mostrar en primer lugar nuestra solidaridad con todas las personas, familias que han sido afectadas por este fenómeno de la naturaleza. Que ha generado grandes crecidas de las quebradas, de los ríos, causando no solamente daño material, sino incluso aquí daño en las personas, con lamentables pérdidas de vidas humanas. Aquí el compromiso de todo es poner nuestro esfuerzo para que eso no vuelva a ocurrir. Y eso depende de nosotros, de que trabajemos responsablemente, que trabajemos juntos, coordinando. Por eso estoy aquí con el alcalde, con el gobernador, con su congresista y también con tres ministros. Estamos con el ministro de Educación, ministro de Transportes, con el ministro de Ambiente. Es decir, el Estado ha sido un esfuerzo para atender la emergencia y comprometernos que en el futuro estemos mejor preparados para que no vuelva a ocurrir estos daños. Que no se pierdan más vidas humanas, que no se pierdan más viviendas porque fueron construidas muy cerquita a la ribera de río. Y entonces tenemos que, la reconstrucción que hagamos, tiene que ser una reconstrucción segura, coordinando entre la población y la autoridad para que de manera responsable tomemos las mejores decisiones. En ese proceso tenemos que ir tomando decisiones. Una decisión fue inmediatamente trasladar un puente y en mes y medio aproximadamente ya tener operativo nuevamente la vía. No es fácil, porque esta estructura no es que tengamos cantidades en el ministerio de Transportes. Pero sin embargo, hemos dispuesto de una para que la trasladen hasta aquí y podamos hacer la construcción de los estribos, los dados, donde hemos construido este puente. Que si bien es de carácter provisional, va a servir para que el tránsito fluya normalmente. Y luego el ministerio de Transportes ya comenzará inmediatamente a hacer los trabajos para hacer el diseño, el expediente técnico y la construcción de un puente definitivo. Pero ya tenemos una solución. Pero no solamente ha afectado la naturaleza, el puente, que lo podemos ver ahí, un puente destruido, también ha destruido viviendas. Aquí, hace un momento, conversaba con algunos pobladores de SICRE, que han sido afectados. Nosotros lo que queremos es, a través del propio municipio de Guayopata, y a través del ministerio de vivienda, que va a enviar a través de COFOPRI, queremos hacer la evaluación para determinar exactamente cuáles son las familias, cuáles son las viviendas que han sido afectadas, para poder nosotros como Estado apoyarlos con la construcción de una vivienda para los que perdieron la vivienda en este efecto de la naturaleza. Así que, hagamos esa evaluación, veámonos, tiene que ser exacto. En algunos casos, se exagera para tener más atención. Y cuando se viene a verificar, al encontrarse que la información no es exacta, se demora el trámite. Mejor es decir la verdad, decir exactamente lo que ha sucedido, para poder atender. A veces hay 20 viviendas afectadas, pero dice que son, ¿cuántos han afectado? 50. Y entonces se comienza a hacer el trámite. Pero cuando se viene a hacer la verificación, se ve que no son 50, se para todo y se demora mucho más. Entonces, por querer amplificar, querer exagerar, a veces se trunca el trámite. Hay que hacer lo correcto y con eso podemos mucho más rápido trabajar. Luego, hace un momento también hemos conversado con algunos pobladores de aquí, y que me recomendaban y hacían un pedido, que no sea considerado un distrito industrial. Y hemos tomado ya la decisión, no va a ser considerado. Vamos a iniciar el trámite para que a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se haga la evaluación socioeconómica exacta y se puedan dar los programas sociales que corresponden a este distrito. Así es. Por eso es lo que vamos a hacer. Y eso también es producto de una evaluación. Y por eso el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social inmediatamente va a trabajar. Dejémonos de etiquetas. No porque tiene una etiqueta de distrito industrial nos podemos olvidar. Eso está mal. Se tiene que hacer la evaluación real. Y como digo, yo quiero que la población crea en las autoridades, crea en el Presidente. Pero yo también quiero creer en la población. El éxito se basa en la confianza. Nosotros podemos hacer mucho si ustedes confían en la autoridad y la autoridad confía en la población. Entonces no puede ser porque diga que es un distrito industrial que no vengan los programas sociales. Tenemos que hacer la evaluación que corresponde. Y seguramente a algunos les corresponderá, a otros no les corresponderá por su evaluación socioeconómica que se haga. Y como digo siempre, haciendo lo que corresponde, lo correcto a quien le corresponde, le toca y damos el programa y eso tenemos que hacer la evaluación. Eso. Y lo vamos a hacer a través de una coordinación que ya estamos estrecha con el gobernador, con los alcaldes. La Ministra de Ambiente ha sido designada por el gobierno como la coordinadora del Cusco. O sea, ella ya es cusqueña por adopción. Porque ella tiene que estar aquí haciendo todo ese tipo de coordinación. Y entonces vamos a lograr atender todos estos problemas. Yo sé que hay muchas cosas más por trabajar, pero empezando con el estudio socioeconómico, para que lleguen los programas sociales. Entonces, evaluando las viviendas que han sido dañadas para poder construir un módulo inmediatamente y hasta mitad, restableciendo el tránsito, ya estamos avanzando. Que es lo que queremos. Hoy tengo una reunión con el gobernador, con los alcaldes en Cusco, que está programada desde las 10 de la mañana. Sin embargo, hemos querido venir aquí un ratito para estar en contacto con ustedes, asumir esos compromisos y decirles que estamos confiados que este gobierno puede hacer mucho por el desarrollo del país. Porque estamos trabajando, escuchando a ustedes, escuchando sus demandas, atendiéndolas. Y principalmente, como es la característica y lo que le pedimos al alcalde, al gobernador, que debe ser la muestra de esta gestión, es todos tenemos que trabajar luchando contra la corrupción. Eso es lo más importante para lograr el desarrollo y el progreso de todo nuestro país. Muchas gracias.